I Love Music Siempre estás en mi corazón Y yo siempre buscándote como una razón Para decirte que Siento que te amo y te quiero Y no aguanto las ganas De decirte que siento un amor profundo Siempre estás en mi corazón Tú eres pantalla de mi inspiración Enamorarte cada día es mi intención Y no entiendo por qué tú siempre buscas la separación Cuando yo estoy dispuesto a entregarte todo mi amor Tienes que decirme que estás saliendo como otro cabrón Tú eres la flor de mi jardín la más preciosa Para este humilde corazón eres la más maravillosa Tú al momento e instante para mí eres la más valiosa No hay nadie en el mundo que se compare con tu belleza Amarte es como vivir libre junto a la naturaleza Tú haces que yo me siento un poeta de tu corazón de la cual cual Salen palabras y forman una inspiración Tú ocupas el 100% de mi inspiración Quiero cuidarte, protegerte, entrar en tu corazón No hay quien me detención Siempre estás en mi corazón Y yo siempre buscándote como una razón Para decirte que siento que te amo y te quiero Y no aguanto las ganas de decirte que siento un amor profundo Tú no valoras lo que siento Estoy con ese dolor en cada momento Cambiar lo que siento es lo que quiero Falsas promesas son las que me tienen impaciente Siempre estás en mi corazón Y yo siempre buscándote como una razón Para decirte que siento que te amo y te quiero Y no aguanto las ganas de decirte que siento un amor profundo Y esto es para todas las princesas Ahí está el music de produce Israel DJ Pum Erizo Para todas las ladies De Galápagos para el mundo